Alejandro Durán Díaz de un campesino elemental como el agua, de 67 años, cumplidos el 9 de febrero de 1986. Después de varias estaciones en la vida, desde el Paso Cesar, lugar de su nacimiento en 1919, pasando por Barranquilla 5 años, Magangué 3, Montería 1 y Sahagún 6, ancló en Planeta Rica hace unos 24 años más o menos, para orgullo de la región. Así empieza el libro de José Manuel Vergara sobre la vida de Alejo Durán. Maestro, buenos días. Buenos días. ¿Usted qué opina de este libro, maestro? Es un libro que está muy bien escrito, porque todo lo que dice, yo mismo le he relatado al doctor Vergara, no tiene ninguna clase de mentira, es algo de mi vida. Continúa diciendo el escritor, sus padres, Náfer Durán y Juana Francisca Díaz, fueron trabajadores por muchos años en la hacienda Las Cabezas, de Tres Palacios y Piñeres, vinculados él a la vaquería y ella a los oficios domésticos. Además de sus padres, Alejo tiene tres hermanos, Luis Felipe, acordeonista Náfer, también acordeonista, y Sabina, quien vive en el Paso, al lado de su madre. Usted nació en el Paso Cesar, maestro, y luego se fue a vivir a la hacienda Las Cabezas. Sí, Davo, porque resulta que ahora soy cesarense, pero yo soy el hombre de las tres sedes. Magdalenés de nacimiento, cesarense por decreto y cordobés de corazón, entonces tengo las tres sedes. Cordobés de corazón, pero en la hacienda Las Cabezas de los Tres Palacios que, según entiendo, quedaba cerca de Montpós. No, quedaba separado de Montpós, pero sigue muy amediato al pueblo mío, al Paso. Al Paso. Hoy, ¿a qué departamento pertenece el Paso? Al Cesar. Al Cesar. Maestro, esa vida suya, en la hacienda Las Cabezas, fue una vida vinculada a la ganadería, fundamentalmente, si no estoy bien. Sí, Davo, eso era una ganadería, que eso fue una compañía del Packing House, con los Tres Palacios y Piñeres y Fernández, era eso. El Packing puso el ganado y los Fernández pusieron el terreno. Total, que eso fue una hacienda muy grande. ¿Y usted qué hacía en esa hacienda? Yo nací prácticamente ahí, ahí me crié. Cuando tuve ya un piacho de 10 años, se me encargó la misión de racionero. Racionero es la persona que reparte comida a los trabajadores. Entonces yo, ese era mi empleo ahí, hasta que logré hacer un hombrecito ya de servicio. Entonces me pusieron de casero. Para atender los oficios de la caza, cortar leña, que hará agua y que haré de comer a los animales. ¿Y usted estuvo en permanente contacto con la naturaleza, me imagino, en esa época? Toda una vida con la naturaleza, porque yo he sido un tipo... ¿Cazaba pájaros, salía al monte, subía a los árboles? Eso sí, eso es cosa de niño, y uno en el campo usted sabe que ese es su hobby. Claro. Y allí en esa hacienda, ¿conoce usted una niña que se llama Fidelina? Sí, cuando eso, ya yo era encargado de uno de los tipos que cuando dividieron la ganadería, a mí me tocó trabajar con los osíos. Entonces yo era encargado ahí, ahí conocí a Fidelina. ¿Cómo era Fidelina, maestro? Fidelina, si te la describo, porque te voy a describir mi gusto. ¿Cómo era? Como era, era una muchacha delgada, un color canela, pelo liso, carita redonda. Y usted plasmó todo ese gusto suyo en el acordeón. Fidelina y el acordeón hacen parte de los inicios de su vida. Sí, claro que sí, y como después de todo, mi vida, mi amigo confidente, y parte del alma mía, como siempre lo he dicho, es mi acordeón. Yo mis secretos se los cuento a él. Mientras usted conoce a Fidelina en la hacienda Las Cabezas, en donde era racionero y de la cual llegó a ser después capataz, si no estoy mal, usted entra en contacto también con el acordeón. Empieza a enamorarse de ese segundo amor, o de ese primer amor, o de ese otro amor que es el acordeón. Bueno, ahora sí me dijo primer amor, porque después de mi madre, mi acordeón, de ahí sigue el resto. ¿Cómo entra en contacto usted por primera vez con el acordeón? Bueno, eso sí fue una cosa muy, muy sencilla. En mi casa, todo era músico. Yo cogía el acordeón con cualquier cosa. Cogía el acordeón a ensayar. A ensayar. A ensayar mi... Así empecé. Mi primera pieza que eché era esta. Estaba la múcura en todo su furor. Así empecé y ese fue mi primer son sonete que toqué. La múcura. Y la primera canción de todas esas que... Bueno, esa sí no me acuerdo, porque eso se lo hice yo, ya siendo vaquero, a las cocas. A las cocas. Usted no sabe qué es las cocas. Bueno, eso debe venir de cooking, o de cookie, o de cocinero. No, exactamente. Por allá, si usaba el... Era un hombre, el cocinero, se le decía coqui. Coqui. Oye, entonces cambiaron los hombres por mujeres, entonces a las mujeres les decían coca. Ajá. Oye, como quien quiere, como decir la hembra del macho, la hembra del coqui. La hembra del cocinero. Sí, sí. Pero de todas estas canciones que a usted lo hacen famoso y que pasan después a la historia, la que más éxito tiene es desde luego Fidelina, en recuerdo de esa muchacha que... Sí, para mí, la pieza que yo más he querido y me ha gustado se llama Fidelina, porque todavía cuando la toco, retrocedo esos años atrás. Pero usted estuvo listo y dispuesto a volarse con Fidelina, y luego en la canción habla de una carta. Sí. ¿Cómo fue la anécdota de la casi volada con Fidelina? Resulta de que yo me cité con Fidelina para llevármela. Y fui a la cita, pero me desesperé y me metí hasta el patio. Entonces cuando la muchacha salió, yo la cogí por la mano, pero detrás venía la mamá. Y la cogió por el brazo y se puso a gritar, un ladrón, un ladrón, un ladrón. La gente se agrumeró, vino la policía y preguntó, ¿dónde está el ladrón? Y dice la vieja, ese negro maluco que está ahí, ese negro, ese negro, ese... Entonces se me allegó un policía, me dice, ¿usted es el ladrón? Digo, yo soy el ladrón. ¿Y qué le iba usted a robar a la señora? Digo, la hija. Es por eso que me dice el ladrón. Y si me la deja mal puesta, me la llevo. ¿Y lo de la carta? Bueno, ese tiempo transcurrió, yo no vi más la pidelina. Después ya estando en Magangue recibí una carta. Donde me exigía que le escribiera que ella no sabía de mí y quería saber de mí. Entonces cuando le hice la pieza, en vez de contestarle, lo que le hice fue un paseo, un son. ¿Cómo dice? Cántela sin el acordeón. Voy a coger el acordeón, pa' que escuchen mi rutina, y voy a hacer este son, ay, 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 ay. Es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Fidelina, Fidelina, ella me manda a decir, y me dice que le escriba, ay, 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 ay. ¿Por qué no sabe de mí? Ay, 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 ay. Compe, mira que le escriba, ay, 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 ay. ¿Por qué no sabe de mí? Ay, 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 ay. Maestro, muchos críticos dicen que a partir de Fidelina, la muchacha con la que usted estuvo a punto de huir, con la que no huyó y de la cual recibió una carta después, sus canciones mantienen una estructura casi rígida, y que hasta el día de hoy esa estructura ha sido la misma. Y que se podían contar siete partes de esa estructura, lo que resulta ser un número cabalístico, en su caso, muy apropiado para usted. Tiene usted en las canciones primero un bajo inicial, luego bajo marcante, luego viene la melodía, después la letra cantada, después los bajos melódicos, después los estribillos que lo han hecho famoso de oa, apa, sabroso, y después la seguidilla de notas. Esa canción La Trampa, que es más conocida como Huepajé, ¿por qué la bautizó usted La Trampa y no El Chupaflor? Por la sencilla razón que cuando yo hice esa pieza con el nombre de Chupaflor, salió El Chupaflor de José Barra. Entonces yo, para no estar pegado en los nombres que se confundiera la gente, le puse La Trampa, porque tiene una estrofa que habla de La Trampa. Y además, las estrofas son muy hermosas. ¿Cómo es? Y me han dicho que el Chupaflor coge el aroma... Me han dicho que el Chupaflor coge el aroma volando y yo he cogido un amor, lo más sencillo bailando. Y huepa, huepa, huepajé, y huepa, huepa, huepajé. Naciste como una diosa, pero con tu mal destino. La Trampa no tuvo culpa el que tú te hayas metido. Y huepa, huepa, huepajé, y huepa, huepa, huepajé. Y ahí es donde viene, apa, sabroso. Sobre eso de Apa, Oa, sabroso, se ha hablado mucho, y como usted ya es un personaje mítico en torno a eso, pues han salido muchas historias, yo le contaba a usted un día la historia aquella de que usted, de que inventaron, que usted había ido al ejército y el sargento lo había llamado Durán Alejo, y usted no respondía, y dijo Durán Alejo nuevamente, y usted dijo, Apa, y después, Durán Alejo, Oa. Y entonces ese sargento le metió un sablazo, un planazo, dicen, en el arqueón militar, y usted dijo, sabroso. Bueno, todo eso es anécdota, porque de esas le sacaron tantas, que antes le había contado una, pero ahora me parece que otra que oí. No, pero cuéntenos la del árbol, cuando se va usted al patio. No, pero es que esta también es jocosa. Ajá, cuéntame. Viste, resulta que, que inventaron que el padre del cerro de San Antonio, no gustaba de mí, y yo fui al cerro de San Antonio, y el padre prohibió que yo tocara en el cerro, porque yo decía Apa y decía Oa. Entonces yo, y que vine, y supe la cosa, y llegué, y me fui a misa, cuando ya llegó la hora de la recogida de la limorna que recogen en la iglesia, y que llegué yo y le metí cinco mil pesos a... A la bolsa. A la bolsa, chá. Y a lo que el padre se dio cuenta que había sido yo y que salió Apa, Oa, Apa, Oa. Sabroso. También sabroso. Y la otra anécdota del tipo que le pagó, que le pagó, ¿para qué no dijera eso? Bueno, ese era un tipo que la hija se iba a casar y quería que yo le tocara la fiesta del matrimonio. Pero el papá no era gustoso porque él no gustaba de mí, porque yo que hacía Oa, Apa. Tanto le dio hasta que se dio con la hija, entonces, y después fue el tipo a mi casa, que me llevó el cheque. Dice, le voy a pagar por adelantado. Pero si usted, pero no me diga Apa ni Oa en mi casa, porque si lo dice le quito el cheque. Llega la hora del toque. Y me pongo yo toque, toque y eso, y que miraba pa'l lado y lado y volteaba la cara así, reventando según tenía el Apa, metido. Atravesado. Atravesado. Hubo un descanso y que de una vez solté la cocción y salí pa' atrás de una mate plátano y que me la recuesto. Apa, Oa, Apa, Oa, desahogándome ahí con la mate plátano. Apa, Oa, sabroso. Maestro, la trampa que me imagino que nace de haberse conseguido usted una muchacha en un baile. Así fue, Lago, eso fue en Calamar. En Calamar. Yo me puse a tocar una fiesta ahí y me enamoré. Y ahí cogió otro muchacho que estaba ahí que tocaba corión en la corión y yo cogí la muchacha a bailar. Y desde que la cogí a bailar fui enamorándola y nos enamoramos ahí. Y le compuse la canción. Y le compuse la pieza. Pero creo que esta canción es excelente para el propósito de marcar las siete partes de la estructura que, según los críticos, usted mantiene en cada una de sus piezas. ¿Por qué no marcamos el bajo inicial? Ahora el bajo marcante. Ahora la melodía. La letra cantada. Me han dicho que el chupa flor coge el aroma volando. Me han dicho que el chupa flor coge el aroma volando. Ahora los bajos melódicos. Ahora el apa. Apa, sabroso. Y finalmente la seguidilla de notas. Bien, este es Alejo Durán con su acordeón solamente. Ahora escuchemos esta canción de Alejo Durán con el marco de su conjunto. Alejo Durán con su acordeón. Un vecino es tanto lo que toco. 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 A esta altura de su vida ha abandonado para siempre la hacienda a las cabezas y se ha dado cuenta de que su vida está en el acordeón. Usted salió seguro a enfrentarse a la vida como músico o con mucha timidez. Bueno, seguro no, porque usted sabe que cuando uno sale a aventura nunca hay seguridad. Yo salí con la ambición de triunfar. Da la gran coincidencia que así sucedió. Triunfé, me siento feliz, no estafé mi idea, prosperé, fui lo que quise ser. Aunque todavía me falta mucho porque yo quiero ser más todavía. Mucho camino por recorrer. ¿Y entra usted en contacto con las primeras casas grabadoras en Cartagena, si no estoy mal? Sí, empecé grabando en acetato con Víctor Amortegui en Barranquiche. ¿Cómo se grababa en esa época? En esa época se compraba el acetato por aparte y había maquinitas que lo grababan. Uno cantaba y él iba grabando allá. Cuando la canción salía mala, rompían el acetato. Rompían el acetato, eso había que comprar otro acetato. Y había que comprar otro acetato. Exacto. Y se grababa con un solo micrófono para todo el conjunto. Un solo micrófono para todo. Para todo el conjunto. ¿Y allí es donde usted graba Fidelina y graba La Trampa y graba la canción? No, Fidelina no. No. Porque Fidelina fue ya, ya yo vivía en Barranquiche cuando eso. Cuando eso. Cuando La Trampa también ya fue después. Después. ¿Y el 039 dónde lo graba? En el año 54. En Cartagena. En Cartagena. Sobre esta canción que indiscutiblemente le ha dado la vuelta al mundo, se ha especulado mucho. Andaba usted entonces perdido en los montes, perdido de pueblo en pueblo, tocando parrandas a terratenientes insólitos que huían de los placeres de la vida simple. Andaba usted, andaba usted tocando de pueblito en pueblito y en uno de esos viajes se embarca en una canoa sin saber que de ese viaje en esa canoa iba a nacer el 039. Andaba usted, andaba usted, andaba usted. Andaba usted, andaba usted, andaba usted. ¿Cómo es en realidad la anécdota del nacimiento de esa canción? Bueno, eso es muy fácil, Daro. Yo llegué a Montelíban. Cuando eso, la carretera esta de la costa aquí a Medellín no llegaba, sino trochas hasta el río. No había, en el puerto de San Jorge, no había puente. Hasta ahí llegaba la carretera. Entonces toda la gente de todas esas riberas, de todo ese sector, salían en embarcación El que iba para los lados de Montería, Cincelejo, cogía el carro ahí El que iba para Madangué, seguía en su lancha Total que yo me embarqué en Montelíbano Cuando me senté en una lancha, que me acuerdo el nombre todavía, que llamaban La Viboral La Viboral Sí Me senté cuando eso entró una muchacha y se me sentó al costado Y yo en esa época no era mudo, yo hablaba bastante Desde que se me sentó de una vez le caminé Total que cuando quisimos llegar, ahí el puente de San Jorge Que soy, ella iba para Buenavista, se quedaba ahí Cuando la lancha la pegó a la orilla Ya los pasajeros de que se iban a quedar ahí iban a saltar Yo le he cogido la maleta Y se la llevo al carro donde iba a viajar Cuando le entré la maleta al carro y ella entró y nos despedimos y sale Cuando salí, me dice el chofer Durán La muchacha va llorando Y yo miré hacia atrás Y vi la placa del carro que era 039 Que en esa época no eran sino tres cifras Y dicho carro Era loriquero, lo manejaba un señor que le decían el cachaco Que creo que se mató ¿De lorica como no? Ah bueno, de allá era el carro ese ¿Y allí se inspiró usted? No, yo de una vez cogí para la lancha y me metí al camarote Me puse a hacer la pieza Cuando quise llegar a San Marco Que yo veniera para San Marco Esa noche la estrené 039 Por eso es que dice Sabroso venía viajando Bajaba con mi morena Y llegamos a la carretera Allí me dejó llorando Y es que me duele Y es que me duele Y es que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Me consuelan los muchachos Porque lloro a mi morena Ella me dejó un retrato Para que recuerde de ella Y es que me duele Y es que me duele Y es que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 Se la llevó Ahí es donde venía El apa Y después Irene se fue llorando Y a mi esas cosas me duelen Se la llevó el maldito carro Aquel 039 Esa es la historia Esa es la historia Es que me duele Es que me duele Es que me duele Es que me duele Válgame Dios Es que me duele Sino protagonista Cuando usted anda Tocando Tocando en todos estos pueblos Apellido Baila yo toco Y me ganó Y me ganó mi platica Así fue Fuimos a Bálsamo Se casaron los tipos Y da la gran coincidencia Que no había ni música ahí Total que yo ahí Eso era 20 leche Me jalaban para allá Y para acá Eso era Bueno Les voy a tocar A un señor Javier El matrimonio de la hija Pero en ese pueblo Había un policía En la violencia Un tal Ramón Eduardo Que eso estaba Trabado de plomo Por el pecho Por todas partes Cargaba un fusil Cargaba un fuete Cargaba un revólver De todo Y nadie lo podía mirar Porque De una vez Lo que le caminaba Darles cachetadas Bueno y me voy a tocarle El baile A Javierito Cuando estoy tocando Ya que ya la gente Está bailando Se presentó Ramón Eduardo Y todo el mundo Se entró Para los cuartos Porque le tenían miedo Y yo me quedé En el Sentado ahí Con mi muchacho Y le pregunto ¿Y ustedes por qué huyen? No, porque ahí está Ramón Eduardo Y ese hombre Pero si ese es un hombre No es fiera Se me fue allá Dice ¿Usted qué hace aquí? Digo Y no me ve que estoy tocando Y El impuesto del baile Digo Eso sí es con el dueño Del baile Yo lo que soy Es músico No, porque si no pagan El impuesto Eso se suspende El baile Digo ¿Y cuánto vale El impuesto? Dice Quince pesos Digo Tome los quince pesos Y que sigue el baile No, pues yo los quince pesos Y se fue Y le digo yo A los dueños del baile Digo Un mes salgan Que ya yo arreglé Esto ya Y si cómo arregló Digo Él cobró quince pesos Por el impuesto Y yo se los di Y se fue Dice No demora media hora Sin que no esté aquí Acabando el baile Digo Eso se va a ver La gente lo conocía No, yo no creo Que duró quince minutos Sin que regresó Volvió Dice que se suspende el baile Y me paré Y me le paré Cerquita Digo Si el baile se suspende Me da mis quince pesos Dice ¿Cuáles quince pesos? Digo Los que le pagué Por el impuesto Si no me los paga Sigue el baile Bueno Coja sus quince pesos Digo Bueno Ahora sí se acabó el baile Salió Y ahí regresó Dice Bueno Sigan el baile Digo Tome los quince pesos Bueno Tranquilo Se fue La gente como que Se dio cuenta Que yo no le tenía Recelo Y me lo echaron Dando tocando Vienen a decirme Que Ramón Eduardo Le había pegado Un culatazo A Luis Enrique Allá en el baile Del matrimonio Y yo de una vez Dejé la colión Y salí para allá Yo que voy entrando Al baile Y Ramón Eduardo Que viene saliendo Y lo pesqué Pavo Cogí por el cuello Digo Oiga No sea tan pendejo A quien debe Pegarle usted Un culatazo Es a mí Y si usted ¿Quién es? Digo yo Yo soy uno De los machos Que me ha Con la carga Puesto yo Porque así Que salga Para acá Y lo jale Para la calle Cuando yo le Le iba La gente La gente Se me pegó Del brazo No me dejaron Pegarle Y lo Socoye Y cayó En un Barrial así Boca arriba Y me soltaron Y le brinqué Cerquita Digo Se fija Que usted No es bravo Yo creo Que tuviera Ese arremuesquero Que tiene usted Encima Ya yo lo hubiera Llenado a plomo Y usted no lo hace Porque es cobarde Y era con el fin De que el tipo Hiciera algo Para Para verlo Pateado en el suelo Para verlo matado Ahí de una pata Yo en esa época Usaba eso Que le decían Botín Te acuerdas Unas botonas Así Que tenían Como dos dedos De suelo Si yo digo Te la voy a recostar En una costilla Porque te voy a hundir Dos o tres costillas Ya Total que en eso Llega Luis Enrique Y dice Durán ¿Qué pasó? Digo este A ti Un culatazo Dice Si yo no he visto Ese hombre Ese hombre No me ha hecho nada A mí Fue el pueblo Quien me echó A Ramón Eduardo Y me agarró Con la mano Y dice Usted parece perro Para andar peleando Esa fue la anécdota La anécdota De Ramón Eduardo De Ramón Eduardo Maestro Hablando De 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 todo este tipo De anécdotas Que rodean Esencia Y que lo han llevado Usted Como dije Al plano De la leyenda Hay una que está Profundamente Vinculada A una de las producciones Suyas Que más Ha recorrido El mundo Que es La cachucha bacana Usted Cuando Compuso La cachucha bacana Tenía un cajero Y un guacharaquero Sí El guacharaquero Se llamaba Jaime 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 qué Jaime López Jaime López Se fue el muchacho Y el cajero ¿Quién era? El cajero Bueno ese sí No me acuerdo Jaime era el guacharaquero Guacharaquero Y ese guacharaquero Compró una cachucha Que estaba muy de moda En esa época Unas cachuchas de moda Que se las abrochaban Por aquí abajo Ajá Y le hacían un poco De figura total Que él cuando Iba a Matocaya Habían pelas Y estaba enamorado No hacía Que no hallaba Que figuras Se le a la cachucha Esta se la ponían Para atrás Se la ponían Para adelante Y yo lo chequeaba Entonces fue cuando Le hice la pieza Oigan lo que dice Alejo Con su nota pesarada ¿Quién como el guacharaquero Con su cachucha bacana? Entonces venía el estribillo Jaime sí Alejo no Quería decir que Jaime sí Vacilaba Pero yo no Pero Alejo no tenía No tenía derecho a nada Alejo no Pero ese guacharaquero Que lo inspira a usted A componer La cachucha bacana Permaneció con usted Mucho tiempo Casi Más de diez años Más de diez años Y ya después Nos abrimos Que fue el guacharaquero Él se metió Con Aníbal Andaba con Aníbal Velázquez Velázquez Después de Aníbal Se quedó con José Gutiérrez Que fue el que Se le murió En el escenario Tocando A Dulce Sí Jaime Sí Estaban tocando Una presentación Ahí una verbena En Barranquilla Y tocando Y cayó Pa Muertecito Oye lo que dice Alejo Con tu nota pesada Bien como el guacharaquero Y su cachucha bacana Bien como el guacharaquero Y su cachucha bacana Pero hay una anécdota Muy curiosa En torno A la cachucha bacana Y es Del Paisa Que se arruinó Ah Cuando salió La cachucha bacana En Corozal Había un cachaco Que era matarif Él compraba vaquitas Y mataba Y sale la cachucha bacana Y le gustaba tanto Que compró el disco Y eso era Baby 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 Y botó el plantecito Con la cachucha bacana Un día Paso yo por ahí Me bajé En una llanera En eso venía él Y lo llama Uno le dice Paisa Este fue el que hizo La La piececita esa Que le gusta a usted Que la carga Porque él cargaba El disco bajo el brazo Este es el hombre Y se me fue allá Dice Pues usted fue el que hizo Esa piececita Digo yo fui Dice Huevón Usted y su gorra Me han pelado Hombre Oye lo que dice Alejo Con su nota pesarada Bien como el guacharaquero Y su cachucha bacana Bien como el guacharaquero Y su cachucha bacana Y su cachucha bacana Esto dicen los muchachos Y yo lo pongo por duda Esto dicen los muchachos Y yo lo pongo por duda Ya hace tiempo que no saco Pa' divertirme una puya Ya hace tiempo que no saco Pa' divertirme una puya Allá viene el vallenato Con su acorrión en el pecho Esto dicen los muchachos El bebé que viene contento Maestro Siempre he considerado Y estoy insistiendo Tal vez demasiado En la entrevista En que Usted Es tan conocido Por las canciones Como por las anécdotas Y entre ellas Hubo una que me contó Usted una vez En torno A un viaje suyo De Montería A Planeta Rica En un jeep Y que tiene que ver Con la leyenda Que es usted ¿Cómo fue eso? Yo estaba en Montería Y estaba esperando Un carro Para venirme Para Planeta En eso viene un carro De un chofer conocido Amigo Y me vio ¿Un chofer de Plaza? De Plaza ¿De Planeta? Sí, de Planeta Me vio y paró Pero ahí venía un tipo Que yo no conocía Ni el tipo me conocía A mí, creo Yo me embarqué atrás Y él iba adelante Con el chofer Y yo me embarqué atrás Solo Veníamos los tres Ando en eso Era cuando El paseo El son ese de Alicia Estaba en todo su Alicia Dorada Alicia Dorada De Juancho Polo Sí Eso por donde usted Le metía De un radio Lo que salía era Alicia Como dijo el chibolero Que hay en Chibolo Voy yo en Mazorca Y Alicia Dorada Yo el chibolero Bueno Y Vino este Y prendió el radio Y sale Alicia Lo que sale Alicia Dice el Tipo que venía Con él Dicen No joda Ese hijo de puta negro Si toca Y me volteó a ver Dírimo De la Rosa Me volteó a ver Por el Me picó el ojo Por el espejo Sí, por el espejo Me picó el ojo Que me callara Que no dijera nada Y entonces Lo coge A echarle carbón Todo lo que le decía El hombre Y usted lo conoce Al tipo Sí, no, digo Él le preguntó No, no Eso fue después Cuando ya Veníamos Bastante Y le dice Dírimo ¿Usted lo conoce? Dice Sí Ese es un negro Así Grande Bembón Maluco Pero ese hijo de puta Negro Todo lo que tiene De maluco Lo tiene Que toca Porque ese hombre Si come a con él Y dice Y es muy maluco Dice Dice Será así como este Que viene ahí atrás Me miró Dice No hombre Este ante aquel Es un príncipe Bueno Seguí Y este chale carbón Y entonces Le dice Pero usted lo conoce Bien, bien, bien Dice Hombre Si yo lo conocí En Bélgica Ese hombre Amanecía Con una botella De ron En los sardinels Tocando Y las mujeres Le pagaban Para que se Se fueran Con ellos Vean Como son las cosas Y aquí han dicho Que él vive ahí en Planeta Dice No, si aquí vive Dice Pero aquí dicen Que es marica Dice Hombre No creo Hombre Es una marica Pero bueno Como las cosas Pasan así Yo no sé Pero Cuando yo lo conocí No era marica Y aquí tiene Sus cuentecitos Un poco de hombre Lo han dicho Bueno Ya Se terminó el viaje Y él se quedaba A la entrada De Planeta Cuando Él se baja Y le saco yo La cara del carro Y le digo ¿Qué tal si yo fuera Durán? Dice Ah no Pero que yo no vengo Diciendo nada Digo Que no viene diciendo nada Y me trae la vieja Arrastra en toda la carretera Usted está jodido Jajaja Adiós Como Dios en la tierra No tiene amigo Como él no tiene amigo Que lo quiera Tanto le pido Y le pido Ay hombre Y se llevó A mi compañera Tanto le pido Y le pido Ay hombre Y se llevó A mi compañera Pobre mi Alicia Alicia Dorada Yo me recuerdo En toda mi parra En esos viajes De los que surgen Todas estas anécdotas Tocando Como decía Antes de pueblo En pueblo Usted llega A una población Que se llama Alto del Rosario ¿Dónde queda Esa población? Eso queda arriba En Magangue En Bolívar Bolívar Sí Pero creo que el pueblo Que más me quiso En el mundo Se llama ese Alto del Rosario Alto Rosario El personal de ahí Yo era un ídolo Para ellos ¿Cómo sería Que yo Tocaba en Alto Rosario Yo no le cobraba A nadie Ni un peso Y me pagaba Y todos los días Y me llamaban A tocar Y tranquilo Pero eso sí El que era Agricultor En la mañana Me llevaba La yuca El plátano El pescador Me llevaba El pescado El matar Y se me llevaba La comida Y a la casa Total Que yo Vivía full ahí Tranquilo El día que ya Yo me quería venir Le decía Muchacho Yo me voy Entonces bueno Se va en negro Se reunieron Se va en negro Y hay que reunirle Una plata En esa época Me reunían Ocho Diez mil pesos Que era Una cantidad De plata Y me venía Cuando yo me venía Todo el mundo Iba a la orilla Del caño Ese que estaba ahí Caño de las palomas Que eran De entraban Las lanchas Eso todo el pueblo Se dejaba A la despedida mía De ahí vino Que le hice El alto rosario Alto rosario Alto rosario Lloraban los muchachos Lloraban los muchachos Cuando di mi despedida Yo me fui del alto En la Argelia María Que era una lancha De Martín Rodríguez Oye Lloraban los muchachos Lloraban los muchachos Lloraban los muchachos Cuando di mi despedida Yo salí del alto Yo salí del alto Yo salí del alto En la Argelia María Que la fiesta sigue Que la fiesta sigue Durán si no se va Que la fiesta sigue Que la fiesta sigue Durán si no se va Maestro Usted es conocido Por su anecdotario Es conocido Por sus canciones Y en sus canciones Es muy conocido Y respetado Por los bajos Dicen los críticos Que es usted La persona Que mejor maneja En el acordeón Los bajos Y dicen los críticos Que se pueden diferenciar En su toque Cuatro bajos Bajo de profundidad Bajo dominante Bajo de complacencia Y bajo consecuente ¿Cómo es el bajo De profundidad? Y el bajo dominante El de complacencia Y el consecuente De esos cuatro bajos Indiscutiblemente O de esas cuatro formas De tocar Los bajos A usted La que más le gusta Es el de profundidad Me gusta más El consecuente El consecuente En casi todas sus canciones Pues estos bajos Predominan Y salen Del acordeón Acorde con su voz Porque su voz Porque su voz Es también una voz Profunda Y baja Aun cuando a veces La sube también Muy consecuentemente En esa canción famosa De la mujer Y la primavera ¿Qué bajo Utiliza usted? Esa Esa Ay la mujer Huele Cuando está nueva La primavera Cuando florece La mujer huele Cuando está nueva La primavera Cuando florece Debemos gozar la juventud Porque el tiempo que se va Nos vuelve Para usted La primavera Empieza cuándo Maestro En qué época del año Para mí Prácticamente Lo que para mí Primavera debe ser En abril En abril En abril Que es que empieza El otoño Y por qué dicen Que es en marzo Bueno eso dice Pero como primavera Debe ser algo fresco Ajá Y para mí Marzo es verano Entre nosotros No hay primavera Pero Eso no es que yo Quiero cambiar Lo que la gente dice O lo que sea O sea como sea Pero para mí Yo pienso eso así Cuando usted escribió O compuso la canción La mujer y la primavera Pensó en la primavera Sinuana En la primavera cordobesa De Planeta Rica No porque cuando eso Todavía no vivía No vivía por acá Y por eso Porque por allá Los campos En primavera Que decimos nosotros Que es en abril Que empiezan Que empiezan Los campos A florecer Y Con las primeras lluvias Después de la quema Exactamente Cuando ya uno ha comido La icotea Sí Es muy Por allá Abril es muy bonito Los campos Porque los campos Pierden Todos sus Hojas Sus vestidos Y en abril Empiezan a A retoñar Otra vez Y los palos A florecer El porbillo El guamacho El roble Total que el campo Se ve muy adornado Por donde quiera Usted mete La vista Veo Flores amarillas Flores moradas Y así Y es muy bonito El campo De todas las estaciones A usted la que más le gusta Es la primavera La primavera La primavera Y por eso se inspiró Por eso En esa primavera Para componer La mujer y la primavera Exactamente Pero en que coinciden La mujer y la primavera Porque usted sabe Que la mujer Cuando está joven Es brillante Es sol y abonito Eso Domina Oye Y está en toda su flor Ya cuando la mujer Envejece Va perdiendo El gusto Esa autenticidad Ya no es primavera Ya no es primavera ¿Cómo dicen los versos De la mujer y la primavera? La mujer y la primavera Ahí son dos cosas Que se parecen La mujer huele Cuando está nueva Y la primavera Cuando florece La mujer Cuando es bonita Ahí se parece A la primavera Cuando se empolva Son igualitas Cuando se empolva Son igualitas Y cuando se pinta Se ve más bella Me dicen Que soy vagabundo Ay pero eso así No puede ser Hay muchas cosas Buenas en el mundo Pero nada Como la mujer Entonces yo Para ponerle seo A la mujer Después porque me la pedía Mucho Entonces para ponerle Pereque Le hice una estrofa Que decía La mujer es mejor Que seda Y que todas las telas Del mundo Sirve para almohada Sirve para estera Sirve para novia Y sirve para burro La mujer que tengo Se ha puesto celosa y guapa Porque yo compongo Canciones para la muchacha Por ejemplo Por ejemplo ahora Conmigo se ha puesto brava Porque yo compuse Un paseo para Rosalba Déjate de cosas Quédate tranquila Que yo no te cambio Por nada en la vida Maestro Alejandro Durán Usted le ha cantado Al amor Le ha cantado A las mujeres Le ha cantado A los pueblos Le ha cantado A sus viajes Pero también Le ha cantado A las tragedias Y estos países Han sido países Azotados Por terremotos Por explosiones Por incendios Y por toda serie De catástrofes Naturales Usted tiene una canción Compuesta también A un incendio En un pueblo Que se llamaba Rusia Si Davo ¿Dónde queda esa Rusia? Eso queda Después del puente San Jorge El primer pueblecito que viene Porque usted había hablado Ahora también De que Alguien había dicho Que usted Se sentaba En un pretil Con el acordeón En Bélgica Si ¿Ese Bélgica ¿Dónde queda? Aquí en Antioquia Bélgica, Antioquia Y Rusia ¿Dónde queda? Queda en Córdoba En Córdoba Rusia, Córdoba Ese pueblo se quemó Ese pueblo Ahí hacían una fiesta De toro Los 6 de enero Entonces yo vine ahí A ese pueblo Y da la gran coincidencia Que el primer día de fiesta Que se abrió la fiesta Por ahí a las 3 de la tarde Hubo un incendio Y se quemó Medio pueblo Corraleja Y todo eso se quemó Entonces a eso Le hice yo la pieza Porque decían que Se había incendiado El pueblo Porque tenían Un currimbe Usted sabe Que es lo que es Un currimbe Que le decían Por allá Esos bailes De un picó Y ahí baila Todo el mundo Un currimbe Que ahí Que era la iglesia En la casa esa Estaba en Canilla Y que era Que decían misa Entonces dice la gente Que ese fue Dios Que castigó a la gente Por ponerse A poner baile Y hacer parranda En la casa de Dios Que prendió Pero eso no fue así Sino que Como era motorcito El tipo fue A echarle gasolina Y no lo apagó Y Le cayó gasolina Y se incendió Todo eso está en la orilla De la corraleja Se prendió Toda la corraleja Y eso no Nada más Se odiara la carrera Pero lo más Esencial Es que yo tengo Unos acordeones En una casa Con la El ambolismo De la quema Y todo el mundo Corriendo Salgo yo Para allá Y digo Voy a ver Porque de pronto La casa esa Y se me queman Los acordeones Cuando llego allá Ya me hace falta Un acordeón Se lo habían robado Le digo A la señora Aquí me falta un acordeón Dice No si ahí vino Un muchacho A buscar lo que decía Durán Que le mandara El acordeón Digo Y por donde cogió Dice Por aquí Rusia tenía Cuatro callecitas Pero todas Todas morían A la salida Con una sola salida Todas morían ahí Entonces le dije yo A los muchachos Cójanle por aquí atrás Que yo me voy derecho Allá a la salida Cuando yo salgo allá Miro así Viene el muchacho Con el acordeón En la mano Entonces yo no le hice Ni le dije nada Sino que lo esperé Porque él venía Para sobre mí Cuando ya venía Cerquita Me dio Y abrí así Dándole helado Para que pasara Cuando iba a pasar Le tiré la mano Y lo cogí por aquí Por la tetilla Así ¡Pam! Como yo en esa época Tenía mucha fuerza Muy extraordinaria Y lo cogí así Y lo levanté Digo ¿Para dónde va usted Con ese acordeón? Dice No que este acordeón Es de Durán Que me lo mandó A buscarlo Digo Tú eres marica Tú no ves que es Durán Soy yo Dame acá mi acordeón Ahí se lo quité Hay un momento Maestro Durán En que el vallenato Por decirlo de alguna manera Y lo entrecomillamos Empieza a perder autenticidad Hay un momento de la historia En que habiendo nacido El fenómeno Triétnico De los tres elementos fundamentales Caja, huacharaca y acordeón Alguien le mete timba Después Bajo Bajo electrónico O eléctrico Y después una serie De instrumentos más Y el vallenato Empieza a convertirse En un fenómeno Urbano También Y nacen Alfredo Gutiérrez Y nace Aníbal Velásquez Y nace Lisandro Mesa Quien parte también De ese fenómeno Elemental Primario De los tres elementos Y usted Y usted Nunca cae En esa trampa De la urbanización Del vallenato Y continúa siendo Como dice José Manuel Vergara Un campesino Elemental Como el agua Y tocando Como empezó a tocar ¿Cuál fue su reacción Cuando esto empezó A suceder? Bueno Para mí En un principio Me daba Ira En ver que iban Descomponiendo Nuestro corclor Pero después Me puse a ver Dabo Que No es malo Que evolucione La juventud Claro Oye Ellos tienen derecho A evolucionar Lo malo sería Que evolucionara yo Eso si es malo Pero que ellos Lo hagan Para mi parte Si novedad Y yo quiero Seguir siendo El vallenato El El pionero Del folclor De mi Costumbre Que yo dejaré De ser Costumbrista El día que muera Porque mientras viva Soy el mismo Yo no tengo ¿Usted seguirá siendo Quienes? No yo Yo no tengo que ver Que otro haga Lo que quiera hacer Pero yo sigo Haciendo lo que he sido Y hay una canción Suya Que habla de esto Si no estoy mal Es la canción No soy De la nueva ola Si Eso lo hice Yo cuando Aníbal Velázquez Puso en moda La huaracha En acordeón La huaracha En acordeón Total que todo el mundo Tocaba Era huaracha Entonces Hice la pieza esa Que Llaman No soy De la nueva ola ¿Cómo dice la letra De esa canción? La letra dice Ya mi negra Me dejó Como me compongo Ahora Porque ella dice Que yo No soy No soy de la nueva ola A mi negra ¿Qué le pasa? Lo voy a gritar Muy duro Quiere que toque Guaracha Y yo soy Vallenato puro De ahí viene El estribillo Llora 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 corazón Llora 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 Porque ella dice Que yo No soy De la nueva ola Porque ella dice Que yo No soy De la nueva ola Llora 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 Corazón Llora 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 Corazón Llora 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 Maestro Durán Usted Fue el primer Rey Vallenato El primer Rey Coronado En el festival De la leyenda Vallenata En su primera Versión En el año De 1969 68 Perdón En el 69 Fue Coronado El segundo Rey En este año De 1968 Usted compone Una canción Que muchos Críticos Consideran Su testamento De la que vamos A hablar enseguida Pero cuando usted Va Hacia el festival Vallenato Le sucede en el camino Algo muy Muy simpático Que también tiene que ver Con su leyenda Porque la gente No cree que usted Es usted Cuando está frente a usted Se imaginan que usted Es otra persona Yo por ejemplo Cuando estaba Pequeño Consideraba que el diablo Era como usted Con cacho Y con todos los dientes De oro Y siempre lo he asociado A usted con el diablo Yo no sé que tan diablo será Bueno, dado Eso de los dientes De oro Pues está bien Pero eso de que dudemos Del cacho Yo no sé si los tenga De todas maneras ¿Qué es lo que le pasa A usted en el camino? Yo recuerdo Cuando iba Me contó una vez Hace muchos años Una anécdota Cuando usted iba En el camino Y se bajó A una tienda O a un kiosco Sí Yo me fui Por los lados De Rincón Hondo Yo ahí en Rincón Hondo Tengo un hermano En Crianza Enrique Gutiérrez Entonces tenía tiempo Que no lo veía Y me entré por ahí Me quedé Una noche ahí Hablando con él Y saludando En la mañana Me salgo a la carretera A coger el bus Pero cuando estoy ahí En el bus Estaba una tiendecita Ahí digo Voy a comprar unos cigarrillos Y llevaba un acordeón En la mano Cuando entro Me dice La señora De la tienda Dice Oye ¿Y usted ¿Para dónde vas? Digo Yo voy Para Valles Du Par Porque aquí Hay festival De acordeón Y hay concurso Y yo voy A concursar Dice usted Carajo No sé Usted Si tiene huevo Yo Porque ¿Para dónde va Luis Enrique Martín Y Alejandro Durán Que va a ser usted allá? Digo A exhibirme A exhibirme A exhibirme En ese festival Lanza usted Muestra usted Presenta usted Su testimonio Al mundo Y es la canción Ese pedazo De acordeón Pero ese pedazo De acordeón Nace también De una anécdota De separación De bienes Sí De ahí Nace el pedazo De acordeón Porque resulta Que un periodista Reportándome Llegamos Llegamos a que si yo Era casado Que si yo era Era soltero Le dije Yo soy casado Pero abandonado Yo me abandoné De la esposa Hace tanto tiempo Estaba así Asado Y me dice Pero le voy a agradecer A ella Encarecidamente Que si partimos Que coja el lado De los pitos Y me deje el lado De los bajos Que son los que mejor Ejecuto Y con esta canción Alejandro Durán Se subió A la tarima Francisco el Hombre De la Plaza Alfonso López De Valledupar Y fue coronado Primer rey De la acordeón Reinado Que todavía Continúa Sí dado Porque hay que aclararle A la gente Porque ellos dicen Que esto Porque va a tener Que ver Con el pedazo De acordeón Porque no dicen Una relación No compagina Con la otra Según la gente Sí Fue que después Salió el acordeón En un periódico Con un cerrucho Partiéndolo Entonces de ahí Dije yo Este será como Un pedazo Y otro pedazo Que estaba en dos pedazos Partidos Entonces A mí me tocaba Un pedazo de acordeón Pero usted nos ha entregado A todos nosotros Maestro El acordeón entero Y el corazón entero Un pedazo de acordeón 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 E affrontолов Al amplio Un pedazo 2 Atletas